Lo vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú No te quita feo, no te quita si no te grito A mi nunca lo buscaste, mi corazón no te regalé, se vuelve ateo Tengo novio nuevo que me hace ram 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 No me busques que aquí no queda nada de nadie Theatre mam ram 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 Tengo otro que me lleva a la guía Mucha cadena, mucha vaina pero eso por carajo que sirvió Ya está pelando la banana Como una reina fiesta pero no la vio Aquí está heavy la demanda Eso no sabe tu lice Pero juguete con la tata que no era ya De tu huequito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami tiene vernos en deca Ahora tengo la pestaña, mira la seca Y la amiga que te coseca Pero no me esquiva ya yo tengo pareja Naciendo todo, estás aquí Naciendo estilo, estás visto pa' mí Quieren negarlo, lo sé y hazle en mí Está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam No me busques que a ti no queda nada de nada Ve así Ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam Tengo otra que me lleva a la disco a pelear Dj suelo oh oh Suelo oh oh Esa Messica me encanta Dj suelo oh oh Suelo oh oh Porque Ya nobaja Tú sabes Ya hay que hacerlo yasi afuera Que botellante ¿Ahora enfim rem wieck you make? E- ¿Ahora tu emotionally? En el romance intrinsicamente da Man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Quiere un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam No me gustes que aquí no queda nada de nada Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque No te hingades Plate it up, cuidado La vida Perdona I thought it was better No tepetito Ooh Yeah It's my I got the Mm I'm Look at that It's all